Última pregunta, Rubén, sobre la bolsa. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Volatilidad todo el año? ¿O la volatilidad está en función de las noticias sobre los acuerdos, las negociaciones? Mis estrategas de bolsa están muy, muy, muy cautos. Con bolsa aparte tiene que ver con lo que está pasando en Rusia. Va a ser un factor predominante y si te crees nuestro escenario base donde esto va a durar muchísimo tiempo, pues esto te va a generar muchísima volatilidad. Y en cierta medida el mercado está siendo bastante complacente. Está bastante relajado con este tema. Y luego hay un factor que es incluso sorprendente lo bien que se ha comportado el mercado a día de hoy, que es el contexto de bancos centrales que van a empezar o ya están subiendo tipos de manera rápida. En la medida que los tipos reales acaben subiendo de manera significativa, que no ha sido el caso aún, pues eso no te va a ayudar al comportamiento de las bolsas. Yo creo que estos dos factores van a predominar y esa es la principal razón por la que mis estrategas de bolsa están muy, muy cautos. Entonces, será un año complicado, podemos decir. Yo creo que sí, yo creo que sí. La conclusión. Vale. Y desde, siempre para resumir, desde septiembre se empezaron a ver los resultados un poco de estas sanciones, el rebote de las mismas sanciones, el tema energético y lo que sea, ¿no? Es un poco esto, ¿no? No sé si septiembre. Yo creo que el daño en términos del consumidor pueda ir más allá de septiembre. Va a tener un ajuste en la economía que se va a concentrar en el segundo y en el tercer trimestre, pero que no va a desaparecer de manera rápida, ¿no? El daño se va a hacer menor a partir de entonces, pero no se va rápido. Vale. Bueno, Rubén, te ha tocado esta conversación. En un momento en el cual todos pensábamos de mirar a lo positivo, ¿no? Y al revés, estamos otra vez en el lleno de problemas, de dificultades, de incertidumbres y tal. Entonces, bueno, yo espero, lo digo como ciudadano, ¿no? Yo espero que todo esto al final sea menos problemático de lo que justamente, ¿no? Al día de hoy se pueda pensar y, por lo tanto, la próxima vez que haremos nuestra conversación, podremos comentar que esto también ha pasado y que estamos recuperándonos otra vez. Espero lo que pueda estar bien. Por lo tanto, te agradezco muchísimo esta conversación, esta charla y nada, espero verte próximamente dentro de un rato, como siempre hacemos. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias a todos los que han escuchado esta conversación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.